Son la nueva generación de músicos Que le cantan a la vida, que le cantan al amor Jerry Vizcarra, Iyoner Carrillo, Nostalgia Perú Cuando estoy muy triste, me acuerdo más de ti Cuando estoy sufriendo, te deseo más a ti ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarte? Cervecita, dime por qué Cervecita, dime por qué ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarte? Cervecita, dime por qué Cervecita, dime por qué Cervecita, dime por qué No puedo dejarte Sigo tomando en esta cantina Para olvidar a ese mal amor Cervecita, dime por qué Ahora estoy contigo por culpa del amor Ahora yo te busco Porque ella me dejó Porque ella nunca me quiso Porque ella nunca me amó Porque ella me ha despreciado Por eso te amo a ti Por eso te amo a ti Porque ella nunca me quiso Porque ella nunca me amó Porque ella me ha despreciado Por eso te amo a ti Por eso te amo a ti Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti mujer Quiero olvidarme de tus besos Hoy agoniza mi corazón Por la culpa de tu traición Quiero olvidarme de ti mujer Quiero olvidarme de tus besos Hoy agoniza mi corazón Por la culpa de tu traición Cruces, melodías, canto y sentimiento Para nuestros amigos de Chumbivilcas Rico zapateo, rico zapateo Como bailamos, como gozamos Una vueltecita, así Nostalgia, Perú